Una página web diseñada para que usted, su vecino y la comunidad puedan provocar la participación ciudadana en torno a los espacios públicos. El Observatorio Urbano recibe y da información sobre el ordenamiento territorial, a la vez que promueve el desarrollo urbano sostenible en el gran área metropolitana, es decir, de San Ramón de Alajuela a Paraíso de Cartago. El objetivo central es dar a conocer cómo es esta región a sus propios habitantes y a los restos de los habitantes de Costa Rica y también del mundo. El Observatorio Urbano busca aliados en proyectos urbanos, pues tiene varios estilos de trabajo. Contribuir de manera voluntaria, cobrar por asesorías concretas o bien ser receptor de donaciones. El Observatorio lo que esperamos por medio de participación es sacar ese conocimiento que usted tiene y el que yo tengo y exponerlo para que los dos, entre usted y yo, vemos, ah, mira, es mejor poner el parque aquí que aquí. Con esta información en línea, es posible encontrar espacios destinados para hacer un parque, organizar a los vecinos para limpiar ríos contaminados o bien identificar cantones donde se necesitan más centros de atención de niños o personas adultas mayores. Sirve un poco también para que las personas vean, bueno, esa área verde existe, pero tiene un problema porque la gente no la usa. También, bueno, esta área verde es una área verde exitosa. Nosotros aquí en el barrio la usamos muy frecuentemente. Entonces, tiene cosas que podrían repetirse en otras áreas recreativas para que también sean exitosas. Entonces, es opinar y ver también lo que otros vecinos están opinando de la misma área verde. También, en esta página, hay ejemplos de buenas prácticas para replicarlas en su comunidad. Lo que buscamos es que los vecinos puedan ver diseños que otros vecinos también han propuesto en el mismo barrio. Entonces, generar esa discusión y también un poco que las municipalidades estén involucradas y vean también las propuestas que los vecinos tienen para las diferentes comunidades. El Observatorio Urbano de la Gran Área Metropolitana es una iniciativa del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, PRODUS, fundado desde los noventas al amparo de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica.